Buenos días, Dios les bendiga. Doy gracias al Señor porque me da una nueva oportunidad de estar enfrente de esta cámara para poder entrar a sus hogares con mi imagen y saludarles en el nombre del Señor. Quisiera sentir de verdad que estoy llegando a cada casa, a cada amiga, a cada hermana, a cada hermano y hermanas que están viendo este video. Quiero saludarlos y decirles a cada uno, pero solo quiero que reciba esta palabra como si yo estuviera entrando a ponerle manos en su cabeza. Le voy a decir algo que viene del cielo, es la palabra de Dios. Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia hoy y siempre. Espero que el Señor haga lo que yo estoy pidiendo en este momento. Este es un saludo para todos los que me van a dejar entrar a sus teléfonos, más bien dicho. Pero yo siento como si es en su casa que estoy entrando para saludarles. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Quiero decirles que en esta mañana que yo me sentí un poco bien, yo le dije a mi hija que hicieramos, aunque fuera un poquito guisado para poderles saludar, porque yo necesito comunicarme con ustedes, darles las gracias por todo lo que han hecho por mí, por esos lindos likes que me dan, esas lindas palabras que me saludan. Para mí es una bendición bien grande. Y ya cuando tengo muchos días, estoy como desesperada sintiéndome triste porque no lo he hecho. Pero ahora aquí estoy para saludarles y decirles que voy a hacer un pollito guisado. Esto no es algo que tenga ciencia, aquí está el pollito. Ya le echamos pimienta y le echamos consomé. Pues ahora yo he estado bastante mala porque tenía mucho dolor en mi espalda y no hemos podido salir a comprar nada. Pero estos pollos donde quiera los podemos comprar. Así que aquí estamos ya preparados para hacer un pollito para este almuerzo. y esperamos que, que no es una receta grande que usted va a poder decir yo me la voy a aprender ahorita porque esto todo el mundo lo hace. Pero yo quiero estar cocinando y hablando. Ese es mi deleite cocinar. Y cuando yo pues no me acerco a la cocina, yo me siento muy mal, me siento muy triste. Siento que de verdad ahora sí ya no sirvo para nada. Pero aunque sea una vez por semana, aunque ahora tenemos muchos días de no grabar, pero aquí estoy, aquí estoy, gracias a mi Dios que me ha concedido una vez más porque cuando yo estoy enferma, créame que hasta meterme a bañar es una tristeza bien grande. Siento que mi cuerpo no quiere mojarse y lo hago por el compromiso que tenemos los seres humanos. Pero de verdad, cuando yo ya me siento mejor, yo tengo ganas de lavar trastes, de hacer cualquier cosa. Pero cuando me mide a mí la gente acostada en la cama, envuelta, sin quererme levantar es porque estoy mal. Pero aquí estoy, el Señor ya me levantó una vez más. Y yo le digo al Señor, si me vas a dar vida, Padre, que no sea de tristeza, que sea de alegría. Ahora que los tengo a todos ustedes como amigos en mi teléfono, ahora es una vida bonita para mí. Tengo con quien comunicarme, hay personas que me hacen llorar, derraman mis lágrimas, pero no de tristeza, sino como de gratitud. Y les agradezco mucho todos sus mensajes que me mandan. Dios me los bendiga, me les recompense grandemente. Así es que vamos a proceder a seguir haciendo esto y al ratito pues les vamos a mostrar más de lo que estamos haciendo. Bueno, quiero decirles que les pusimos un poquito salsa perry, porque me encanta mucho el olor de la salsa. Salsa perry le decimos, o salsa negra le dicen aquí. También le pusimos un poquito de consomé, también le pusimos esta pimienta negra, pimienta molida, este, y comino. Comino molido. Comino molido. Es lo que aquí lo tenemos en este bote. Y la sal. Eso es lo que le hemos puesto hasta aquí. Y ya tenemos allá, friendo lo que es el más gordo, para que despida la grasita y reírlo de más. Para así no ponerle mucho aceite, este, pues, yo soy muy inútil de mi estómago. A veces estoy muy mala de mi estómago. Siento que se me inza demasiado mi estómago y ando tan y gusta, pero ahora pues gracias a Dios ha amanecido bien. Y gracias a Dios. Al ratito les vamos a mostrar cómo queda el pollo. Ok. Aquí estamos friando ya el pollito. Ya tiene la especial. Después le vamos a moler una salsa de tomate. Tomate y ajo y cebolla, que eso no le hemos mostrado, pero después lo vamos a hacer. Este aceite que tiene esto, es el puro aceite del pollo. No le hemos puesto aceite, porque estos pollos son tan gordos que tenemos que tratar la manera de que hacerse todo el aceite, toda la grasa, toda la grasa. Para que así, este, no le quede la comida. Bueno, seguimos con el video. Este, ya estuvo el pollo, ya lo freímos. Aquí está el pollo, están bien britos los pedazos. Y luego le vamos a poner una salsa de tomate. Aquí tenemos los tomates, son cuatro tomates grandes. Y la vamos a poner la mitad de la cebolla. Este whisky, casi no come mucha, mucha verdura, solo la comemos en los pastelitos. Nos encanta mucho la verdura. Tenemos estos ajos. Este son como cinco ajos. Me gusta mucho ponerle ajo. Esta papa, que tenemos que lavarla, todavía la acabamos de pelar. Y aquí está la sorpresa bien grande. Ah, bueno, les voy a mostrar los chiles también. Estos los tengo que asar un poquito en un traste, en una cacerola. Y esta es la sorpresa. Esto es riquísimo, a mí me encanta mucho. Cuando voy a El Salvador, mi hermana me dice, ¿quieres una sopa de gallina? Sí, pero si lleva chufles, le digo yo. Y si no, le digo, este, si tiene, si hay chufles, chufles, perdón, le digo, quiero los chufles. No quiero la gallina, sino los chufles, porque me encantan. Mire, estoy en El Zaparrán. Siempre estoy diciendo que aquí hay una tienda que se llama El Zaparrán Mexicana, donde traen tantas cosas salvadoreñas, que no hay nada que usted, pues, no lo pueda lograr en tiempo de cosechas allá. Estos son los chufles, están muy sabrosos. Le vamos a poner chufles a este guiso. Y creo, pues, que ya les enseñé todo lo que les íbamos a poner. Le vamos a poner un poquito más de comino o pimienta, si al cajón le falta cuando ya le hayamos echado el, le hayamos puesto el, la salsa. Así es que, Dios les bendiga. Vamos a seguir, cuando esté guisado, se lo vamos a mostrar. También le estamos poniendo este pedazo de chile, de chile rojo, porque nos encanta bastante. Yo siento que le da sabor a la comida el chile rojo. Le vamos a poner este pedazo. Ya está lavado. Y esto es todo lo que le vamos a poner. Ya vamos a, después la tortilla ahorita solo vamos a... Y eso lo está licuando, lo va a licuar con la salsa, ¿verdad? Sí, esto se licúa con el tomate. Y, y este, se lo pongo todo, lo agarra esta cosita. No, ya, ya está lleno. Ya está lleno. Lo vamos a tener que hacer otra. Va a tener que hacer otra, ¿ok? Entonces, este, estas son las cosas que, que le vamos a, a poner. Y, al ratito, le vamos a mostrar, cuando ya esté esta comida hecha. Va a quedar muy sabrosa. Bueno, ya le vamos a poner los chufres. Poquitos, dije, sí, porque trajeron solo un paquetito. Y yo no sé, pues, por qué mi esposa de Rosa lo uno. Ya va a estar esta comida, ya va a estar, miren cómo está quedando. Bien sabrosa. Acerca de la cámara, Silvia. Ahí está. Al ratito le ponemos la papa, es la última. ¿Y aquí qué va a estar? El arroz. El arroz lo hacemos muy bendecido también de, de cebolla, tomate, chile rojo, zanahoria. Lo estamos friando y después le ponemos el arroz. Ya. Bueno, ya le pusimos la papa, que es lo que nos faltaba. Y esto ya va a estar, porque ya tiene todos los ingredientes aquí. Este arroz quedó bien sueltecito. Así me encanta a mí el arroz. Este plato es para mi esposo. No le ponga mucho arroz, porque a él le gusta mucho la carnita. Y los chuflecitos. Se los pude arriba. Ay, a él también no le gusta el, no le gusta este, la, la pechuga. Él quiere un pedazo de, de, ¿cómo se llama este? Rabadilla. De rabadilla, sí. Yo creo que ese es un pedazo de rabadilla, sí, del mío, no. No, esa es pierna. Le pongo otro pedazo para que no se enoje. Que se ponga gordo. Le pongo el chuflecitos. Le pongo el chuflecitos. Deja, anda ir pidiendo eso. Vaya, aquí está. ¿Y las tortillas? Oh, se la voy a poner otra cosa. Así quedó la comida. Quedó muy sabrosa. No tienes un plato chiquito, mija. Para la tortilla. Bueno, así está ya la comida. Aquí está este, la tortilla, pues las acabamos de hacer. Y, y aquí está el plato de comida para mí. Queremos que se engorde un poquito. Rafael, aquí está ya tu comida. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias por esta gran bendición que me dio. Ah, vaya. Ahora me falta el mío. Este. Ya. Bueno, esto ha sido todo por ahorita. Muchas gracias a todos los que van a ver este video. Dios me lo bendiga grandemente. Y, bueno, yo agarro este huesito porque me encanta, me encantan los, los huesitos del pollo. Entonces, este, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga grandemente. Y no se olvide que, que me le tiene que dar un dedito arriba a mi video. Y me tiene que escribir algo especial, quiero decirle. A no para quien le ponemos. Este, mucho, a veces me pongo a leer, este, los, los comentarios viejos. Y, y he encontrado muchos comentarios nuevos. Si usted quiere que yo le conteste, como yo no tengo tiempo para leer muchos comentarios. Si quiere que le conteste, por favor, pongamelo en el video nuevo. Y en que se refiera al video que usted necesita comunicarme algo. Pero es que ahí es como yo le voy, le puedo contestar. Porque los que están muy viejitos, yo no, yo no los miro. Casualidad me pongo a ver los videos y, y ahora pues se lo estoy advirtiendo para que si usted ve este video y quiere decirme algo, o preguntarme algo, yo le voy a responder en el nombre del Señor. Dios me lo bendiga. Cuídense muchísimo, porque siempre quiero estar hablando con usted por medio de esta cámara. Dios le bendiga.